Número 4. El compromiso adecuado entre calidad y precio es la grúa manual de Protaurus. Adecuada para su uso en talleres, puede levantar hasta una tonelada. La pluma tiene cuatro alturas ajustables, rótula de seguridad con gancho de elevación. Gracias a su robusto diseño y bastidor, se puede utilizar para cargar Europalets. Las dimensiones son 247,5 x 100 x 139,5 cm y pesa 103 kg. Las ruedas son fuertes y sólidas. Tiene la ventaja de que se entrega ya montada, lo que evita todos los problemas de instalación. Además, la empresa ofrece una garantía de 3 años, a excepción de las piezas sujetas a desgaste natural, como las juntas y los rodillos. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Se trata de una pequeña grúa manual que tiene una capacidad de elevación de hasta 3 toneladas con un bastidor fijo. Sus dimensiones son 82,5 x 145,5 x 24 cm y pesa 155 kg. De color rojo, tiene un brazo extensible que permite una altura de hasta 138 cm. Las ruedas de alta resistencia y la tecnología de alta resistencia permiten una estabilidad óptima, especialmente durante el funcionamiento de la máquina. Tiene la ventaja de que se puede utilizar en talleres y zonas industriales gracias a su capacidad para manejar con seguridad cargas pesadas. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Esta grúa manual con buena relación calidad-precio está representada por el modelo de grúa de taller Protaurus. Sus dimensiones son 235 x 12,6 x 165 cm y tiene un peso específico de 115 kg. Es adecuado para levantar pesos de hasta una tonelada y está disponible en amarillo. El plumín de la grúa tiene cuatro alturas, puede girar y está equipado con un gancho de elevación. El mango de la bomba es extraíble y tiene un soporte lateral para guardarlo. Las ruedas tienen neumáticos de poliuretano y la pluma y el bastidor son de acero con pernos de bloqueo y muelle profesional. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Sus dimensiones son 58 x 80 x 9 cm y pesa 75 kg. Es una herramienta perfecta para levantar objetos de hasta una tonelada, como los motores de los coches. Está equipada con seis robustas ruedas que permiten moverla y reposicionarla sin límites incluso cuando está completamente cargada. El brazo saliente se puede ajustar en diferentes posiciones. El mecanismo de elevación es hidráulico. Está equipado con una bomba de acceso lateral con un mango extraíble. En la descripción encontrará el enlace a este producto. ¡Gracias por ver! ¡B漏ata! Gracias por ver el video.